Muy buenos días. Pues cayó Leonidas Zambrano Cardoso, alias Caliche, jefe de la columna, uno de los guerrilleros más sanguinarios, hay que decirlo, jefe de la columna Jacobo Arenas de las FARC, considerado el sucesor de Pablo Catatumbo, estuvo a cargo de la seguridad del exjefe máximo de las FARC, alias Alfonso Cano, fue impulsor, digamos, de los pioneros en la utilización de las minas antipersonales y del uso de explosivos artesanales llamados tatucos, manejaba el narcotráfico en el Cauca y era además un experto en la instalación de carros bomba. Una joyita. Pues esta joyita, una joya que el Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Tarea Pegaso, dio de baja el pasado sábado en el municipio de Leyva, en Nariño. Y fue una operación de la que no tenemos mucha información, sabemos, eso sí, que estuvieron seis meses haciendo inteligencia, en lo que el ministro de Defensa llamó un golpe al corazón de las FARC. Sabemos también que en el marco del plan Espada de Honor, las fuerzas militares desplegaron la Operación Sable, que obligó hace unas semanas a que él y sus hombres cercanos, pues, estaban todos cercados y tuvieron que salir de su área base rumbo a Nariño. Sabemos poquito, como les digo, todavía, nos imaginamos que a lo largo del día nos darán más información, pero esta es una noticia muy importante que, curiosamente, pasó casi desapercibida en el periódico El Tiempo. En lugar de aparecer en la portada, como muchos hubiéramos esperado, sale la noticia en la página 4 y muy breve, como quitándole importancia. ¿Qué hay detrás de este golpe al corazón de las FARC? ¿Qué significado tiene esta operación? ¿Qué dirán los representantes de las FARC en la mesa, en La Habana? ¿Y por qué la noticia pasó casi desapercibida en el tiempo? Ni siquiera en el tiempo se hicieron eco de esas palabras que dijo el presidente Santos, que lo que le pasó a Caliche le pasará a todas las FARC, mientras no logremos acuerdo. Esa es la gran pregunta, pero hay otra. ¿Para qué la búsqueda de un acuerdo en la que se negocia el porvenir del país con estos bandidos si están derrotados? El Ejército los tiene derrotados. Esta es una gloriosa operación del Ejército de Colombia. Y saludamos el hecho de que es la primera operación de infantería en grande escala que se hace en mucho tiempo. Lo que quiere decir que está desapareciendo el temor, el temor por los falsos positivos. A no ser que ahora aparezca el colectivo de abogados a decir que Caliche era un buen campesino. No de ideas. Sí, que lo mataron a mansalva. Porque paguen una recompensa para saber quién lo mató. La tienen hace mucho rato, esa mala idea. Esta es una acción gloriosa del Ejército de Colombia que deja a las FARC sin un elemento básico esencial de todos los terribles actos de terrorismo que estaban cometiendo en el departamento del Valle. En el Cauca, este hombre era el azote del Cauca y el Nariño. El gran narcotraficante, el que aseguraba las rutas del narcotráfico. Y aquí puede haber una de las respuestas a la pregunta que usted se hacía. ¿Por qué no se trata más ampliamente el tema? Porque queda el descubierto que las FARC son una organización de narcotráfico. Y que como hemos dicho hace años, con el narcotráfico no se negocia. Al narcotráfico se le abren los caminos para que vayan a entregarse a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial. Con el narcotráfico no se hace negocio político. Y las FARC son una organización de narcotraficantes, no de ahora, sino desde hace mucho rato. Y todas están metidas hasta los tuétanos en ese negocio, como Caliche. Entonces la caída de Caliche es una mala noticia para las conversaciones de La Habana. A ver, ¿para qué discuto yo el futuro del campo colombiano con unos hombres derrotados? Vencidos. Salió Pablo Catatumbo para La Habana y le cayeron a Caliche y le tumbaron a Caliche. Y lo dijo el presidente Santos, él mismo, porque él se traiciona a veces. Entonces esto le va a pasar a todos, pero desde luego que les va a pasar a todos. Se tienen que entregar, se tienen que rendir y el que se rinde levanta una bandera blanca de rendición. No se va como todopoderoso a discutir de igual a igual con el Estado colombiano, con 46 millones de colombianos, el futuro del país. Entonces, ni más faltaba, ni más faltaba. Ya suficiente daño se le ha hecho a Colombia con esos diálogos de La Habana. La caída de Caliche demuestra que eso no es necesario. El plan de paz del presidente Uribe era el que funcionaba. El plan de paz utilizando el derecho, la fuerza legítima del derecho para destruir a los bandidos. Y por eso quieren minimizar la importancia de la caída de Caliche y Montserrat. Por eso la quieren minimizar. Como la de un guerrillero cualquiera. Cayó Caliche. No, 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 no. Lo dijo el ministro de Defensa, que sí dice cosas valerosas y sensatas. Este es un golpe al corazón de las Farc. Al corazón de las Farc. Gloria al ejército de Colombia. Como dijo el propio ministro, muchos van a dormir más tranquilos en el suroccidente del país. Reemplazar un jefe como Caliche, eso no es fácil. No es fácil. Un hombre de una crueldad terrible. Un terrorista despreciable. Un hombre que cometía todos los días, desde por la mañana hasta por la noche, delitos de lesa humanidad. De esos de cuya comisión no se entera el fiscal general de la nación. Gloria pues al ejército de Colombia. Estamos más tranquilos. Sí podemos derrotar militarmente a la guerrilla. Como lo dicen los colombianos en las encuestas todos los días. Y como lo decían antes, con mayor entusiasmo cuando el presidente era Álvaro Uribe Vélez. Dejen al ejército, que este es un ejército triunfador. No lo persigan. No lo dañen. No le metan sus hombres injustamente a la cárcel. Y verá que ganamos esta guerra y prontico y el país respira los aromas de la paz. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Que les permitan a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6.22 minutos, 45 segundos de hoy, jueves 9 de mayo del año 13. Mientras María Corina Machado pide que el presidente Juan Manuel Santos se solidarice con la oposición venezolana. Santos, Calderón escucha pero no oye. Y hace ingentes esfuerzos para que la líder de la oposición venezolana no intervenga en el Congreso de la República. Corina había sido víctima de la violencia de los partidarios de Maduro, quienes la violentaron físicamente en su rostro, ocasionándole 6 fracturas, según lo narró ayer ante el Congreso de Colombia. Mientras me agredían, el presidente de la Asamblea venezolana, Diosdado Cabello, sonreía. Mientras tanto el congresista Alexander López, a la manera santista, manifestaba que Colombia no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos internos del vecino país. Y por ello pidieron, a la manera chavista, negarle el uso de la palabra. Maduro respaldo, doctor Londoño. Pero sí le parece bien a Alexander que sí desde Venezuela opinen, e incluso hablen de temas de paz y de todo. Oh, que denigren del doctor Álvaro Uribe Vélez. Y ahí sí no dicen nada. Sí, no dicen nada. Esas son las cosas que a uno lo pone el doctor Londoño como en guardia, como en qué estamos, quién manda en Colombia, quién manda en Colombia, quién manda aquí, Maduro o Santos, para que hablemos claro. Ninguno de los dos. Fidel Castro. Se sube, sí. Ahí me la ganó toda. Totalmente de acuerdo. Me la ganó toda ahí. Ninguno de los dos. Fidel Castro es el que está mandando hoy en Colombia. Sí, señor. A través de Córdoba y de Iván Cepeda y de las mujeres por no sé quién y de amigos y amigas de no sé quién. Y en Venezuela también manda, ¿eh? Se está tomando este país, claro. Se está tomando América. Manda en Venezuela, manda en Colombia, manda en el sur del continente. Fidel Castro. El último vestigio de la Guerra Fría de la que hablaremos hoy en la historia. ¿Y qué tal la intervención en los asuntos de Venezuela a la que hace el presidente Santos? Reconociendo el triunfo ilegítimo de Maduro e invitando a la oposición a que se atenga a los resultados electorales que da un Consejo Nacional Electoral corrupto hasta los tuétanos respecto de unas elecciones que todos sabemos tramposas. Eso no será intervención. Bueno, así son las cosas en Colombia. María Corina Machado, herida, estuvo en el Congreso de Colombia. Y esperamos que el Congreso de Colombia tenga la valentía de exigir democracia en Venezuela y en todos los países del mundo. Porque la Carta Democrática no es una escogencia. Es una imposición de la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA. Es que no las han leído. La democracia es obligatoria como sistema político, que es lo que no existe en Cuba ni existe en Venezuela. Y la prueba está esta violencia que se ejerce contra la oposición en el Parlamento Venezolano, en la Asamblea Nacional. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. 6 y 26 en la mañana seguimos hablando de Venezuela. Uno de los lineamientos claros en este programa es seguir en la pista las noticias, a los hechos que tienen lugar día a día. Por eso, el pasado lunes informamos aquí que el señor Nicolás Maduro había decidido emprender una gira por Uruguay, Argentina y Brasil. Hoy es importante destacar, hay que decirlo, que en Montevideo, Nicolás le prometió a su homólogo, José Mujica, el suministro permanente de petróleo a cambio de leche y carne para Venezuela. Mientras eso se estableció y se dijo en la Casa de Gobierno, líderes opositores venezolanos reunidos en el Congreso Uruguayo denunciaron que tienen más de 4.100 denuncias concretas de personas que han perdido su trabajo por estar apoyando a la oposición en Caracas. Las noticias indicaron, por otra parte, que hay más de 200 detenidos, 200 presos políticos como parte de la represión que se ha intensificado en las últimas dos semanas. Pasamos ahora al capítulo de Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Según la prensa latinoamericana y concretamente la de Buenos Aires, Maduro fue recibido como todo un mesías petrolero, fue recibido con una jubilosa fiesta popular. En Buenos Aires, en su encuentro con Cristina Fernández, ambos recordaron a Chávez y a Néstor Kirchner. Los gigantes del socialismo latinoamericano, tal y como los calificó Maduro, quien concretamente en Buenos Aires lo que hizo fue comprometerse a seguir dando petróleo a cambio de alimentos como soya, trigo, maíz, carne y leche en polvo. Recuerden ustedes, Maduro necesita, entre otras cosas, hacerle frente al desabastecimiento que sufre Venezuela, país que según confirman a esta hora expertos consultados en diferentes medios de Latinoamérica, importa alrededor del 70% de sus alimentos. Seguiremos muy pendiente, hoy llega la tarde a Brasil, donde se reunirá con Dilma Roussel y también con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los gigantes del socialismo, en eso tiene razón, son los gigantes del socialismo. Producto, resultado final, por Dios, demen carne, demen leche, ¿qué otra cosa es lo que está pidiendo? Soya, trigo, maíz y leche en polvo, o sea, es todo, jugándosela al trueque. Todo, porque el socialismo, del cual mi padre Hugo Chávez es el campeón, acaba la producción de los países. Son una fábrica de miseria. Y lo mismo pasa en la Argentina, el país más rico de América, si no fuera Venezuela la más rica de todas, está también pasando las verdes y las maduras por cuenta del socialismo de Kirchner, que además es corrupción, corrupción rampante como la de Venezuela y como la de Argentina. De manera que esos campeones del socialismo están manteniendo con su recuerdo, el de Néstor Kirchner y el de Hugo Chávez, un socialismo que no es otra cosa que una fábrica de miseria. Y quiero destacarle esto, ese cambio de petróleo por comida, eso es lo que se llama en economía el trueque. El trueque era el modo de comercio que existía en la época de los fenicios. Hace más de dos mil años existía el trueque, cuando se inventó la moneda. El comercio no se hace con trueque, sino que se hace a través de moneda. Volver al cambio de una cosa por otra es volver a la época del trueque, es decir, a la antigüedad en materia económica. ¿Por qué razón? Porque Venezuela no tiene cómo colocar su producción petrolera, no tiene cómo, porque está comprometida con China, porque está comprometida hasta los tuétanos, porque tiene que importar gasolina. Entonces ofrece unos barriles de petróleo a cambio de la comida que necesita el pueblo venezolano, porque no la está produciendo y no la está produciendo por la reforma agraria que hicieron allá esos bárbaros. El Chávez y ahora que la continuará el Maduro. Se tomaron las fincas, las asaltaron, volvieron un erial el campo venezolano y ahí está el resultado. Usted dice que el 70% de la comida de Venezuela se importa. Yo tengo cifras que me hablan de que ya está en el 80%, 80%. Ese es el resultado del socialismo del siglo XXI. El hambre, la miseria, para que tomemos nota, porque eso es lo que nos están recetando desde la Habana. Lo que nos recetan desde la Habana es que acojamos el socialismo con el que les ha ido también a Venezuela y Argentina, como lo estamos viendo. Sergio Gell. Doctor Londoño, muy buenos días. Pues trueque, va a tocar ver qué trueque nos inventamos en Colombia para ver qué hacemos con todo lo que se dejó de exportar en el mes de marzo. Es la noticia económica del día. La dramática caída en las exportaciones colombianas en marzo cayeron 20%, llegando a los 4.567 millones de dólares, según lo reveló ayer el DANE. Sí, eso en cuanto a marzo y en el acumulado del primer trimestre, la caída fue de 9,5%. Las caídas por sectores son francamente preocupantes y sorprendentes. Las exportaciones manufactureras cayeron 12,6% en marzo de este año, frente a marzo de 2012. Igualmente, las exportaciones del sector agrícola cayeron 17,5% y la caída en la exportación de combustibles y productos de las industrias extractivas fue de 23%. Pero mirando con detalle los productos, algunos, se resalta de manera muy fuerte la caída en las exportaciones del azúcar de caña. La caída fue de 80,2%. Las exportaciones de café sin tostar cayeron 38%. La caída en las industrias extractivas estuvo liderada por el descenso del 75,6% en las exportaciones de carbón. En cuanto a destinos, si bien Estados Unidos sigue siendo el principal destino exportador de Colombia, acumulando el 35% de participación en nuestras exportaciones, la caída de las exportaciones hacia ese país en marzo fue de 21,3% y en el acumulado del primer trimestre la caída fue de 16,8%. También cayeron las exportaciones a Brasil en un 47,2% y a Reino Unido en un 44,9%. Detrás de Estados Unidos, el principal destino exportador, los principales destinos, siguen siendo China, Panamá, India, Venezuela, Aruba y Ecuador. Son muy graves las cifras, mucho hablan de la situación cambiaria por la que atraviesa el país. No es atractivo exportar por el tipo de cambio y así los sectores de la economía dejan de crecer porque lo que no se exportó tampoco se puede vender en Colombia en momentos en que la oferta interna se concentra en las importaciones por las ventajas de precio que ofrecen los productos del exterior. Esto con un dólar que ayer cerraba en 1,830 pesos con 70 centavos. Estos son pues los datos que revela el DANE, doctor Londoño, y que hablan claramente de cuál es la situación económica por la que atraviesa Colombia en este momento. Averígueme, Sergio, si es que la cifra existe y qué bueno que venga Cuéstor, ese resumen financiero que sacará la Universidad Sergio Arboleda a ver si tenemos datos disponibles rápidamente. Entonces averígueme qué pasó con la balanza comercial de Colombia en el primer trimestre. Porque si cayeron las exportaciones tan duramente, seguro las importaciones no cayeron y tenemos un déficit comercial. Y entonces uno se pregunta, si están cayendo las exportaciones, las importaciones se mantienen, está disminuyendo el ritmo de la inversión directa y el ritmo de las inversiones de portafolio, dígame por qué no cae el precio, por qué no sube el precio del dólar. Explíqueme por qué. Por qué no cae el valor del peso colombiano. Averígueme qué pasó. Todavía no está la balanza comercial de marzo, doctor Londoño. Ah, bueno, porque es que esconden las cifras hasta donde pueden. No me digan que no tienen el dato de las importaciones. Si la balanza comercial es simplemente la comparación entre exportaciones e importaciones. La balanza de pagos es un asunto más complejo, donde entran a jugar lo que llaman los economistas, o llamamos los economistas los invisibles. Entonces, ¿por qué no está el dato de la balanza comercial de Colombia? Sí, le confirmo, doctor Londoño, está hasta febrero. Entonces, pero apenas tengamos noticia, estaremos muy pendientes. Claro, como en marzo la caída es del 20%, tiene que haber un déficit comercial importante en el mes de marzo y tiene que venir una tendencia creciente del precio del dólar en Colombia, salvo que esté pasando alguna cosa rara, como por ejemplo que haya más ingresos de dólares de la cocaína, como por ejemplo eso. Y nos vamos para los Estados Unidos, porque Cristina Londoño tiene cosas muy importantes para contarnos desde ese gran país. Cristina Londoño, muy buenos días. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy mismo se empieza a debatir la propuesta de reforma migratoria en el Senado y no son pocos los obstáculos que va a enfrentar esta propuesta de ley presentada por ocho senadores, un grupo bipartidista que legalizaría y le ofrecería eventualmente un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados. Resulta que según la cuenta que tuvimos hasta anoche, ya ha habido 301 enmiendas presentadas, la mayoría de parte de republicanos. Según analistas, esto es porque están tratando de entorpecer el debate y están tratando de evitar que esta propuesta de ley llegue a convertirse en una ley. Entre las enmiendas, Chuck Grassley presentó 77, Jeff Sessions 49, Ted Cruz de Texas presentó una para bloquear el camino a la ciudadanía dentro de la reforma migratoria. John Cornyn, por ejemplo, dice que quiere militarizar más la frontera. Oren Hatch también está pidiendo pruebas de ADN para todos los mayores de 18 años y así hacerles una revisión de sus antecedentes penales. Mike Lee de Utah, por ejemplo, está diciendo que sólo permitiría a la ciudadanía, contratar, perdón, a indocumentados para servir de empleadas domésticas, para servir de choferes y de jardineros. Otras enmiendas consideradas un poco más amables son una, por ejemplo, presentada por Diane Feinstein de California, que incluiría a indocumentados que llegaron después del 31 de diciembre del 2011, que es la fecha límite según la reforma, la propuesta actual. Otra beneficiaría a las parejas homosexuales, a esas parejas binacionales en que uno de los dos es homosexual, entonces los cobijaría como cobija la ley a los matrimonios entre heterosexuales. Esta es un poquito más difícil porque ya tenemos coaliciones evangélicas que han estado apoyando y promoviendo la reforma migratoria que dicen que si esa enmienda es incluida, ellos retirarían su apoyo. Y hay otra propuesta también de estas consideradas beneficiosas que le daría a los soñadores o a los jóvenes que fueron traídos aquí a los Estados Unidos por sus padres cuando eran menores de 15 años. Bueno, pues a estos soñadores les daría una ciudadanía prácticamente automática si se inscriben en las Fuerzas Armadas. Entonces, un día crucial, veremos por qué, cómo soplan los vientos en este primer debate de enmiendas y si en realidad todas estas 301 enmiendas que van a ser presentadas pueden entorpecer esta reforma migratoria integral que según muchos sería la reforma al sistema migratorio de los Estados Unidos más importante de la historia. Bueno, y una noticia que ha estado dando vueltas acá, se las conté el martes, pero ahora tenemos más detalles, fue ese terrible secuestro de casi una década de tres mujeres que desaparecieron en Cleveland, del Ohio, Amanda Berry, Gina de Jesús, puertorriqueña y Michelle Knight. Resulta que Amanda Berry, como les conté, habría logrado escapar de una casa en que la habían mantenido presa con las otras mujeres durante 10 años. Según la policía, Ariel Castro, un puertorriqueño de 52 años, las tenía atadas y encadenadas. Las mujeres al parecer solamente habrían salido de la casa dos veces y eso fue para ir al garaje. Amanda Berry, como ustedes saben, logró escapar el lunes por la tarde con la ayuda de un vecino, Charles Ramsey, que se ha convertido en una estrella instantánea de la Internet por la manera en que ha narrado los sucesos, una manera bastante divertida dentro de lo trágico que tiene esta noticia. Y cada vez que le preguntan qué pasó, él cuenta que estaba comiendo en McDonald's y que se llevó su Big Mac, su hamburguesa, a ayudar a liberar a Amanda Berry. Y lo ha contado de una manera tan pintoresca y usando tantas groserías que todas sus entrevistas se han repetido una y otra vez por Internet. Incluso se dice que McDonald's prometió que lo va a contactar en cualquier momento. Pero volviendo a la tragedia, la mejor parte que ha tenido por ahora es que Amanda Berry y Gina de Jesús ya están reunidas con sus familias, les dieron un recibimiento impresionante, centenares de vecinos salieron a las calles, estaban aplaudiendo, estaban gritándoles de una manera cariñosa y la madre de Gina de Jesús salió a decir que era el mejor regalo de día de la madre que le habían podido dar. La madre de Amanda Berry, como les dije, murió tres años después de que desapareciera su hija y según dicen personas que la conocían, murió porque se le partió el corazón de haber perdido a su pequeña hija. La tercera mujer que estaba ahí, Michelle Knight, al parecer está todavía hospitalizada porque le están haciendo pruebas psicológicas porque mentalmente no está bien. También se sabe, según las autoridades, que de esa casa salió una pequeña niña que sería la hija de Amanda Berry. Ariel Castro le van a presentar cargos mañana, las autoridades dijeron que son tres cargos por violación de las tres mujeres y cuatro cargos de secuestro con agravantes y estos secuestros serían los de las tres mujeres y la hijita de Amanda Berry a la que le están realizando pruebas de ADN para determinar la paternidad que se dice que es obviamente Ariel Castro. Los hermanos de Ariel Castro, O'Neill y Pedro, habían sido detenidos horas después de la detención de su hermano, pero al parecer no van a ser acosados de cargos en relación al secuestro y haber mantenido a estas mujeres de rehenes durante casi una década. ¿Qué más se sabe de Ariel Castro? Que tuvo varios cargos de violencia doméstica contra su ex esposa, que le rompió la nariz dos veces, que le rompió dos costillas, que dos veces le dislocó el hombro, que incluso le causó un coágulo en el cerebro, pero por un tecnicismo legal que no se presentó un abogado a una audiencia en corte, entonces desestimaron esos cargos en su contra. Él era también un chofer de autobús y también lo habían despedido del colegio en el que trabajaba. Las autoridades dicen que Ariel Castro no ha pedido derecho a un abogado y que está cooperando con las autoridades. Es todo lo que tengo para ustedes por el momento. Tendremos más detalles de la reforma migratoria y claro está de esta noticia que ha llamado la atención, pero por ahora regreso contigo al estudio, papi. Muy buenos días. Buenos días a todos. Un ciudadano ejemplar es Ariel Castro, Cristina y compañeros de la mesa, ¿no? Más o menos como parece que fuera un diputado venezolano. Sí, claro. Dios mío. A su ex esposa le había roto la nariz, le había roto las costillas, le había producido un coágulo en el cerebro, la había despedazado y por un tecnicismo quedó en libertad. Un ciudadano ejemplar. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba la policía en estos 10 años? Tres desaparecidas que estaban ahí, ahí, conviviendo con la comunidad y nadie vio, nadie oyó, nadie notó. No sé por qué se me está apareciendo esa policía como a la de Interbolsa, como a la superintendencia financiera. Sí. ¿Ah? ¿O no? Ay, totalmente, doctor Londoño. Nadie. En Interbolsa nadie supo, nadie se dio cuenta. Parece que 11 funcionarios de Interbolsa pasaron a engrosar las filas del gobierno santista. En lo que llama ahora el ministro Cárdenas. Y con toda la razón, una cloaca. Pero las cloacas apestan. No hay quien no se dé cuenta por el olfato que hay una cloaca. Interbolsa era una cloaca, lo dice el propio ministro. Y el superintendente financiero no se dio cuenta. Seguramente que mandaba las visitas a Interbolsa. Si las mandaba con gente que usara tapabocas. Gracias. 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 Gracias.